este es el viejo muelle de puerto colombia a partir de 1893 esta fue la puerta de entrada a colombia de los logros de la civilización y de la cultura universal al final de este muelle de casi un kilómetro de largo atracaban los barcos de todas las naciones europeas que tenían tráfico marítimo con américa en las últimas décadas del siglo pasado llegó a colombia un gran grupo de inmigrantes que habían salido del medio oriente de sus patrias que eran siria palestina el líbano para buscar en américa la libertad que habían perdido en sus respectivos países debido a la dominación turca a barranquilla llegaron mis abuelos los padres de mi madre venía la familia compuesta por el abuelo la abuela tres hijas y un varón una década después llega mi padre también del oriente medio del líbano y conoce aquí a mi madre en barranquilla contra el matrimonio y en esta ciudad nacimos los tres hijos